Durante los años 60-70 se cuestionaba la actividad publicitaria. Esto hoy no lo discutimos. En los años 70 la cosa fue avanzando. ¿Recordáis o os imagináis cuál es la actividad de comunicación más importante después de la publicidad? Y algo más complejo que la publicidad y que incluso integra la publicidad. Decidlo, decidlo, decidlo. El patrocinio no es tan importante como otra faceta que es la que de alguna manera integra la gestión de la publicidad. Habéis oído hablar todos del marketing mix. Esto sí os suena a todos, ¿no? ¿Os suena o no? El marketing. Los teóricos, los que hablan de la historia de la comunicación, dicen que el marketing es la actividad que cobra la principal relevancia en los años 70. Luego el tema se va sofisticando todavía muchísimo más. En los 80, que es cuando aparece DITCOM, la cosa se complica y los directores de comunicación empiezan a saber... DITCOM lo fundan los principales bancos que había en ese momento, de los cuales quedan muy pocos porque se han ido fusionando. En los años 80, lo que se le pide a un director de comunicación no solamente es que haga publicidad, que haya que conocer productos y servicios, no solamente que lo integre dentro de un plan general de comercialización y de distribución, sino que se le pide incluso que sea capaz de influir en el resultado de la actividad de producción de la empresa, en la calidad. En los años 80, se empiezan a desarrollar incluso técnicas de comunicación interna y se empieza a hablar de la comunicación como una herramienta de motivación, de implicación de los empleados, participación, etc. Eso son los años 80. En los años 90, donde el mercado se comprime muchísimo más y aumenta la necesidad de competir, ya las empresas no se conforman solamente con dar a conocer sus productos, con comercializarlos correctamente, con incluso mejorar la calidad para que sean competitivos, sino que a partir de ese momento también se considera que la única posibilidad de competir y de generar un valor con respecto a la competencia está en la innovación. Y en ese momento se empieza a trabajar también en técnicas de gestión del conocimiento. A lo mejor os suena todo esto, vinculado a la comunicación. ¿Cómo conseguir que la gente que tiene información realmente la ponga a disposición del conjunto y no se la guarde para sus propios intereses? ¿Os suena esto de que la información es poder? Pues durante mucho tiempo, cuando la gente decía que la información es poder, entendía que era poder en la medida en que la tenías en exclusiva y no la compartías. A partir de los años 90, las técnicas de gestión vienen a decir que la información es más útil para ti en la medida en que la compartes y consigues que otra gente use esa información. La cosa se complica todavía más. Y podemos decir que en la última década del siglo XX, el valor añadido de la comunicación tiene que ver con la calidad del servicio. No solamente consigo hacer productos de calidad, consigo generar valor añadido, sino que además consigo establecer una relación de fidelización con el cliente-usuario potencial. ¿Os suena todo esto? Es la época de la generalización de las tarjetas, de los clubes de usuarios, de clientes, etc. ¿Y qué nos toca ahora? ¿En qué estamos en la primera década del siglo XXI? Esto lo sabéis seguro. ¿Cuál es la novedad fundamental, estructural, del entorno? Internet. ¿Pero qué significa Internet realmente? ¿Qué cambio generan las formas de comunicación de cualquier persona o de cualquier organización? ¿Partidos políticos, administraciones, empresas, organizaciones sin ánimo de lucro? Va por ahí, sí. Pero realmente, ¿cuál es el cambio radical que se produce por el hecho de que ya no solamente difunden unos pocos y los más reciben, sino que el que recibe también se convierte en emisor? ¿Cuál es el cambio radical? ¿Qué hay detrás de las redes sociales? La interacción. Y sobre todo el trabajo en red. Es decir, ya no hay comunicación de punto a punto, ya no valgo como comunicador porque soy capaz de llegar a más puntos, sino que lo más importante es que soy capaz de intercambiar información en un dibujo de red donde las relaciones son múltiples. Esto cambia radicalmente la forma de trabajar. El otro día nos lo decía precisamente el director de un medio que es 100% nacido en la era Internet, un medio de comunicación. Decía la credibilidad, en la era actual la credibilidad la dan los propios receptores, la dan los lectores. La credibilidad ya no la da la cabecera del país o el grupo Prisa o la cabecera de la ABC o el norte de Castilla y en Valladolid. La credibilidad la da la capacidad que tú tienes para llegar a mucha gente. Y todos estamos contando, cada vez que abrimos un grupo en Facebook, estamos contando cuántos fans tenemos, cuánta gente. La credibilidad te la da que tengas capacidad para crear redes con gente que aparte también te da información. Bueno, pues en este contexto es en el que nos lo jugamos. En este contexto es en el que nos lo jugamos y en este contexto nos jugamos lo que cada uno de vosotros se juega a nivel individual. ¿Qué es lo más importante que esperáis con vuestras relaciones a nivel personal? ¿Por qué relacionáis con gente? Pues supongo que relacionáis con gente, ¿no? Bueno, asegúm. ¿Qué es lo más importante? O sea, ¿por qué lo hacéis? ¿Por qué paráis el tiempo? ¿Anda que no paráis tiempo hablando con gente? ¿Qué extraemos de todo eso? Información. ¿Información? Bien, información sí, pero más cosas. Intercambio. Intercambio. ¿Tú esperas que el otro te dé algo y el otro espera algo de ti también? Cuando tomáis una decisión de me relaciono con fulanitos, no me relaciono, me quedo callado o decido hablar. Cuando me preguntan qué pienso, digo todo lo que pienso, o lo maquillo, o directamente digo lo contrario de lo que pienso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estamos buscando cuando tomamos ese tipo de decisiones? Sentirnos integrados. Sentirnos integrados. ¿Y qué es necesario para sentirnos integrados? Reconocimiento. Reconocimiento. Le ponemos otros nombres si queréis. Imagen, reputación, marca. En el fondo, gran parte de nuestras relaciones van orientadas a conseguir lo que está al final de la integración. Es decir, en una sociedad como la nuestra es muy raro que una persona o una organización pueda conseguir sus objetivos, del tipo que sean, si no consigue ser aceptado. Si no consigue generar adhesión. Bueno, pues la comunicación a nivel directivo, es decir, la responsabilidad de gestionar la comunicación de una gran organización, en gran parte lo que va buscando es ese tipo de procesos. Va buscando integrarse. La Junta de Castilla y Agro lo que quiere es que los ciudadanos, los administrados, entiendan que la Junta de Castilla y Agro hace algo importante por ello. Y muchos planes de comunicación en el ámbito de la generidad van dirigidos a generar comportamientos saludables en los ciudadanos. Porque de esa manera prestamos mejor el servicio de la salud pública. Vamos buscando generar influencia. Y esto, de verdad, quiero que lo tengáis muy claro porque durante mucho tiempo, y en la universidad se ha pecado mucho de esto, durante mucho tiempo, se ha pensado que el periodismo, las relaciones públicas, la comunicación audiovisual formaban parte de las ciencias de la expresión. Porque lo importante era el mensaje. Lo importante era definir mensajes eficaces, mensajes correctos, mensajes que traduzcan la realidad, mensajes que puedan llegar a los destinatarios. Bueno, esto es importante, pero no es lo único. Para mí, y todo lo que he hecho a nivel académico ha ido dirigido a demostrar esto, para mí la comunicación es una ciencia del comportamiento. En el fondo la comunicación tiene que ver con el comportamiento. Y a nivel directivo, es decir, cómo es una asociación profesional que integra a cualquier persona que es profesional y que desempeña una función directiva a través de la comunicación. Bueno, la comunicación corporativa, no voy a entrar a ese charco, sí que no voy a entrar ahora, porque si no, sí que no nos vamos de aquí. La comunicación a nivel corporativo integra todas las facetas que antes hemos visto. La publicidad, el marketing, la comunicación interna, el patrocinio, las relaciones institucionales, la comunicación del servicio, etc. Pero en definitiva la comunicación corporativa lo que hace es gestionar el comportamiento de la organización a través de sus relaciones y a través de la gestión de la información. Tanto a nivel interno como a nivel externo. Entonces el director de comunicación es la figura a la que le corresponde ordenar y organizar todos los procesos de comunicación de la organización. Y uno de los elementos fundamentales que se persigue con esta gestión de todos esos procesos es conseguir una reputación positiva, conseguir una imagen pública positiva. A nivel interno conseguir la identidad, la integración de la que tú hablabas antes se traduce a nivel interno a lo que podemos llamar la identidad. Que es lo primero que tiene que tener un cuerpo humano para estar cohesionado y para comportarse de manera coherente. Bueno, pues el director de comunicación es la persona que...